Miguel, bueno, en esta cámara colmada la presentación formal de la lista para estas partes. Así es, con Mario como primer concejal, como Cristian Sinero como primer consejero escolar, esa es prácticamente la lista, y por supuesto como Carlos Fernández, como ya prácticamente es diputado nacional. Bueno, una lista con muchas personas que ya las vimos trabajar por la ciudad, por supuesto, y juventud, que es lo que le da la fuerza que siempre... Mirá, es una muy buena lista, porque vos tenés gente muy capacitada, gente muy buena, gente joven, y después tenés referentes barriales, referentes barriales como Rosso, con la comisión directiva de Barrio Palermo, nosotros le hemos hecho los aportes para levantar las paredes, para hacer el techo, pero si vos ves, la sociedad de fomento está preciosa, pero lo hicieron ellos, trabajaron ellos fuera de hora. Lo mismo pasa con la del barrio Maggiore, que con Ruiz nosotros hemos aportado el cerámico, los materiales, pero después la mano de obra lo hicieron ellos. Y lo mismo pasa con el Club del Cerro, que trabajan después de su trabajo normal. Yo he ido a la noche y están pintando ellos con rodillos. Esto es lo bueno. Y aparte son, como están de esta manera en el barrio, están el barrio muy contento con ellos, y son interlocutores del barrio, que a nosotros nos hace muy bien tener personas que trasciendan el barrio y que nos traigan a nosotros, por supuesto, las ideas, las preocupaciones y los deseos que tiene cada barrio. Por supuesto, que esté con la gente en contacto constante. En todos los discursos se vio un repaso por lo ya realizado, por las cosas buenas y malas, y también por el futuro y por todo lo que falta a nuestra ciudad. Mirá, una ciudad que crece como la que crece Tandil, de la forma que crece siempre va a estar faltando. Tanto, nunca vas a llegar al 100%, pero tenemos índices espectaculares. Yo más o menos te los conté, tanto en salud, tanto en cultura, tanto en educación, tanto en calidad de vida, tanto en índices de servicio. No hay ciudades que tengan más del 90%. Por eso también, cuando la expectativa de vida aumenta, porque la salud no es solamente tener un hospital o un remedio. La salud es agua potable, la salud es cloaca, la salud es no dormir congelado y tener gas. ¿Te das cuenta? Y todo eso tiene Tandil. Fijate que vos vas a tener la suerte. Espero que más también de estar hasta los 81. Por supuesto, la nueva tasa de vida para la mujer. Se lo vio muy extendido y un cambio. Salió con el micrófono y dejó el atleta. Sí, quería hacer algo nuevo. Dice que hay que reinvertarse. Pero es muy buena gente el equipo nuestro. Y la verdad que ciertamente es emocionante ver el power que vos viste y el Tandil que te están mostrando. Si votaran los turistas, estamos ganando 10 a 1. Indudablemente, hoy vos tenés un colapso, un colapso total del asfalto. Nos destruyeron el asfalto. Y nos van a llevar meses repararlo. Pero cada cuadro de asfalto sale 1.200.000 pesos. O sea, tenemos que ir, porque no tenés una cuadra, y lo digo con toda honestidad, una cuadra sin que no esté rota. Una cuadra. El que me traiga una cuadra sana, lo aplaudo.